Buenos días Puerto Rico, buenos días Carlitos, buenos días al mundo, más empanadillas, mira la bolsita que hay ahí Buenos días Puerto Rico, Carlitos trajo empanadillas, el guachi trajo empanadillas, mami trajo empanadillas Sácala a bailar, hoy es martes, le diste gracias a Dios en el día de hoy, dale que estás a tiempo, importante, dale gracias a Dios y después mira, pídele, ok, pero primero agradece, sácala a bailar y siempre con su voluntad de por medio, ¿qué es lo que hay? Vamos a hacer ese mago porque tienes que trabajar, estabas perdido creo que no te veíamos hace tiempito, te fuiste de vacaciones y te vas nuevamente Desde cuando nos vemos, desde viernes, yo vine el viernes, bueno es bastante tiempo, sábado, domingo, lunes, martes, no, yo es martes estoy ahí Y te vas mañana otra vez, si, dice el público ahí para donde voy y todo lo que voy a hacer Tú vas a trabajar, o sea tú tienes, me voy mañana otra vez, una semanita Mañana no vienes para la tertulia, sácalo, mañana estamos solitos, las bestias, sácalo Ah, porque si, el flaco está en San Tomás, se va el día de hoy, así que pendiente de cualquier movimiento extraño que haya en la tierra en San Tomás Pues ya sabes que Medina está por el área Si usted, hoy no es el día de usted sacar su bote, soy aquí, ¿por qué las marejadas van a estar? No, pero va en avión, él va en avión Ah, no se van en el bote como el año pasado, con las camisitas igual, escogidos de las manos No, es de trabajo, sí, es de trabajo, lo del grupo A es en abril 5 Es en abril 5 el grupo A Mili, ojo pelado con los ratones, va con el grupo A ¿En paradita de qué tenemos aquí hoy? Bueno, pollo o queso Pollo o queso Todas de pollo o queso ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Hoy es martes Oye, está haciendo unos calores brutales, ¿verdad? De repente, de frío, 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 a un calor intenso Si no hubo un Happy Meadow, no nos llevaron, no, no, de 0 a 100 De 0 a 100, de 0 a 100 De 0 a 100, íbamos a las millas por ahí para abajo Yo estaba en el range ¿En qué? En el range Ah, en el range Preparando así Sí, porque jugando de golf No, 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 en el range de team Y en un rato, en una sub, bueno, estuvimos allí en un par de horas chévere Y el calor estaba, bueno, ya acá se ha fundido Ya acá se ha fundido, me estaba durmiendo en el comedor Tratando de ver una película con Noemí, con Don Rex Y me estaba quedando dormido ¿Y Chicho? Y Chicho, acostado en el piso Ay, Cristo, amado Señor Estaba allí, estaba en el piso Ay, Cristo, amado Señor ¿Por qué me hace esto si yo estaba tranquilo, con capacidad? Yo estaba dormido Yo te iba a hacer una pregunta Bueno, pues, no, exacto Ey, sintonicen hoy para que puedan entender el trasfondo del chiste No, eso fue... El programa de Raymond y sus amigos Tiene un sketch que se llama Guaraguao Security Y hay uno, véanlo Los extortes, es comedia sana Yo pensaba que iba a decir Vean el video del viernes pasado Y van a saber lo que es Exacto De aniversario Lo que le habían regalado a Noemí Y eso es lo que hay Mensaje positivo Son valosalidad Ayer tiramos unos cuantos mensajes positivos Y hoy, pues, yo no estaba rey para el mensaje positivo Pero de verdad que yo creo que... ¿Y tú? Mira, pues, el mensaje positivo lo damos todos los días Ahorita cuando me estaba cambiando de ropa Pues en ese momento no me hice despierta Y lo único que escucho es Gracias, Señor, gracias, Señor Que aún con mis 7000 dolores Tengo vida Más nada hay que decir Lo decimos todos los días Este... ¿Me entiendes? Cada vez que hace eso Es la... Eso... Darle gracias a Dios No importa la dolencia No importa lo que estemos pasando Eso es más positivo que eso Eso no existe O sea, no existe Porque si nosotros, obviamente, empezamos nuestro día de esa manera Te garantiza por lo menos Bueno, el 50% No lo voy a poner tan arriba Pero el 50% Porque la otra parte te toca a ti Tenemos que hacerlo a nosotros Claro Claro La otra parte te toca a ti Nosotros tenemos que también poner de nuestra parte Oye, Donosito, fíjese Doblo ahí, ¿no? Sí, sí, doblo ahí Doblo ahí Mira, pues, voy a estar por el área de... ¿Puedes decir? Sí, sí No, no voy a decir nada Otra secreto Por el área de Jacksonville, Savannah Y Brunswick, Georgia Este... Pero es como una... Como un... Bueno, lo que pasa es que llevo a Jacksonville Y... Obviamente, voy a ir a la Sabana Tú sabes que cada vez que voy a ir a la Sabana Me encanta el área de Sabana Eso sí, usted está por allí Yo voy al Body Watch Invítele un... Allí en White Willys Nos podemos dar un palito ahí Los traguitos, los frozen de White Willys Van bien Eh... ¿Qué más? Yo voy a estar por esa área por allí Ah, pues, ya se lo ven por ahí Yo dudo mucho que alguien en Sabana nos vea, ¿verdad? Pero... Ey, no tienen desde Holanda Tenemos gente que nos vea desde Holanda Tenemos gente de Holanda No, no, no De Ecuador De Colombia De Colombia De Cuba La gente de Cuba Que está pasando por unas protestas y unas cosas Nuestras, ¿verdad? Nuestras energías positivas para ustedes Protesten y hagan todo lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Y sobre qué? Porque no... Por lo menos yo no he estado al tanto de esa noticia Pues mira, han estado protestas de siempre, ¿verdad? Ok, contra el sistema de gobierno Correcto, el sistema de gobierno Y cómo ellos se sienten que no es justo O... Y que no están teniendo lo que... Ah... Lo que deberían tener Lo que... La calidad de vida que deberían tener Bueno, yo no sé... O sea... Pensando en eso Eh... Por eso es que el internet Ahí es también limitado Porque obviamente Ellos ahora pueden tener la oportunidad De ver lo que están bien Son... Cómo se maneja el mundo en otros sitios En otros sitios Quizás hasta con el mismo sistema de gobierno Que ellos tienen Sí Y cómo funciona en otros sitios Y para ellos no Pero sí Pero en Corea En Corea del Norte también es así Son bien restringidos también Sí Yo creo que en Corea del Norte El internet Y eso está más restringido Más restringido Y en Estados Unidos Ya hay áreas que están proponiendo Eh... Hay muchos lugares Un ejemplo por decirlo así Eh... Hay estados que están proponiendo Banear la pornografía En sus estados No sé cómo lo van a hacer ¿Verdad? Tendrían que contratar sistemas Fíjate No es mala idea Pero la pornografía Es algo que ha existido por siglos O sea Y eso Este... Yo lo quiero No tenía acceso A través de ahora del internet Obviamente antes había revistas Era público Correcto O sea que... Pero no le vendían la revista cualquiera Ahora tú le das un celular a un niño O a un adolescente Y el acceso que tienen a eso Es más fácil Pero a lo que voy Es que yo creo que hay asuntos más Más fuertes O sea Eso es un asunto importante Que hay que atender Pero hay asuntos como que más importantes Que hay que... O sea Trabajar con ellos Claro Trabajar con ellos Como te dije Eso hay propuestas No sé cómo lo van a hacer Supongo que pues No sé cómo tú... Perdón Tiene que haber forma Tiene que haber forma Claro que si yo no la sé Sí Tiene que haber forma O sea Si ahora mismo tú puedes saber Dónde estaba cualquier persona A través de la IP address El teléfono Esto o lo otro O sea Pero yo creo que nosotros Debemos de ir como que pensando De cómo ir sustituyendo Ese tipo de tecnología Y como que coger un poquito más Del pasado ¿Qué bien vivíamos nosotros? ¿Un poquito más del pasado? Vivíamos... Oye Es entretenidísimo Un ejemplo Cuando me escribiste ahorita Vas a bajar Yo estaba despierto Desde las 5 de la mañana Sentado en el sofá Viendo memes y boberías Uno pierde mucho tiempo Honestamente en eso Un chicho Un chicho Un chicho Acostado en el sofá Viendo memes también Exacto Está agarado No, no Es verdad Es verdad Tiene toda razón De hecho Estamos como que Contradiciéndonos Porque gracias a eso Ustedes nos están viendo Pero por los propósitos Correctos De internet De las redes sociales Sí Nosotros estamos haciendo las gestiones De traerte un mensaje positivo A ti De llevarte algo completamente No distinto Pero No queremos cargar tu día No queremos que Que tu día sea uno Que empiece Drenado Por lo contrario Queremos que tu día Empiece Con contenido real Con contenido real Y se está metiendo un camión Dentro del parking Y así Mis martes Empiezan drenados Que me voy poniendo Como que tú sabes Carne 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 Señor Tenga la gloria A ese gran Que se fue la semana pasada Unos tropésame A su familia Pero sí Contenido real Contenido positivo Nada de fake Porque ahora alteran todo Y la gente cree lo que sea Mi mamá me ha escrito La otra vez Me envió Envió una foto O subió Un ejemplo Subió una foto De un tipo Que decía Astronauta No le voy a dar like Porque es latino Lo que ve Y él le ponían Que era un doctor De MIT Estudiante Empezó la ola Y era un actor porno Que no Ay Sacala Pero ella no sabía Y siempre la che Es lo que me refiero Estaban ayer Compartiendo las noticias De una jorca Te explico Cómo funciona Ahora Tienes que dar el camión afuera Cuando este salga Entras El camión afuera En turno Gracias a ti mi hermano Este Pelón No sé No sé Porque no he visto El lavalla Este Pues ayer Estaban compartiendo Las noticias De unas jorcas En el área de Guadilla Y era totalmente falsa No hay jorcas En ningún área De esta isla Al momento Sí Ah no Al momento Orcas Al momento Orcas Al momento Han habido Pero no al momento Las noticias Que estaban compartiendo Eran totalmente falsas Ahorca va a haber unos cuantos Ahorca va a haber unos cuantos No bueno Pero esa pregunta No la puede contestar Amanda Muchas noticias Exacto Esa pregunta No la puede contestar Amanda Podemos ir directo Al source Sí Correcto Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y la gente De cristalerías Y algo más Por favor Pasen por aquí Acabamos de romper Un cristal aquí Y la ventana Así que nada Hoy es martes Gente Pásenla bien Disfruten de su vida Disfruten Disfruten De su día Exactamente Así que Muchas cosas buenas Y como diría El gorlo Que no está aquí Bendiciones Y salud Bye